La posibilidad de la muerte se puede convertir en el despertar de la vida, porque de pronto dejamos de vivir perdidos en las preocupaciones y los posibles problemas del futuro que tan solo existen en nuestra mente. Porque a lo mejor ya no llegaremos a ese futuro que tanto nos preocupa y nos trae presente como ninguna otra cosa. Hace que dejemos de vivir como inmortales, que dejemos de aplazar la vida para más adelante, asumiendo que tendremos tiempo. Y nos muestra el valor, el verdadero valor de las cosas y reordena todas nuestras prioridades. La posibilidad de la muerte nos ayuda a centrarnos en el presente y apreciar lo que tenemos ahora a nuestro alrededor. Ojalá pudiésemos vivir como si estuviésemos muriendo, aunque en realidad lo estamos, porque así dejaríamos de vivir como inmortales, pensando que ya tendremos tiempo más adelante y aprenderíamos a apreciar más la vida y disfrutar mucho más del presente. Ojalá pudiésemos vivir como si estuviéramos.